Antioquia ya está lista para recibir la Semana Santa, por eso las autoridades refuerzan los esquemas de seguridad y servicio en los puntos turísticos durante esta época. Sebastián Palacio, ¿cuáles son esos destinos y qué resultados entregan las autoridades? Andrés Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, si no tienen plan para esta Semana Santa, tengan en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones que entregan las autoridades, los municipios preferidos por los antioqueños y quienes llegan a visitar el departamento de Antioquia son, por ejemplo, Jericó, también Santa Fe de Antioquia, Jardín, el oriente del departamento de Antioquia, zonas donde, por ejemplo, la cultura religiosa tiene mucho eco. Por eso es que las autoridades vienen adelantando todo tipo de operativos para generar conciencia en los ciudadanos y así evitar que sean víctimas de los delincuentes, pero especialmente han enfocado esos esfuerzos en controles para los hoteles. Las verdes montañas antioqueñas guardan grandes tesoros turísticos y religiosos que por estos días alistan la mejor cara para recibir a miles de visitantes que llegarán a disfrutar de la Semana Mayor. Destinos como Jericó, Santa Fe de Antioquia, Guatapé, Girardot, Ajardín y San Pedro de los Milagros son de los más cotizados por esta época. No solamente van a disfrutar la Semana Santa, sino que van a disfrutar de todos los demás sitios turísticos que hay. La época religiosa, la Semana Santa, pues es muy importante para la economía. Las autoridades hacen diversas campañas para que los turistas no tengan traumatismos. Tenemos nuestros hombres de policía de turismo orientando a las personas y están trabajando de la mano con las autoridades. Razón por la que días antes la policía de Antioquia realizó varios operativos de control, especialmente en el sector hotelero. Se logró el cierre de más de 19 establecimientos públicos que no tenían cámara de comercio. Si usted va a utilizar el servicio hotelero en esta época, tenga en cuenta la importancia de verificar la legalidad de los hoteles y centros de hospedaje.